Bueno, hola chicos. Estoy súper alegre porque tengo una gran cosa para anunciarles. En nombre de Poppet hay unos chicos, Alex, Leslie y Jackson, que están haciendo un gran labor. Están juntando juguetes para el barrio Pablo Escobar. O sea que están con un montón de juguetes, Alex, 150 ya juntaron y están haciendo un llamamiento. ¡Llegaron los regalos! Estamos súper contentos. A todas las personas que hicieron llegar todas estas cosas, muchísimas gracias. ¡Gratitud! Este 23 estaremos en el barrio Pablo Escobar compartiendo con los niños un rato cultural y una sabrosura con el señor Jackson. Y con Jimmy Rar en vivo. A todas las personas que se quieran vincular también nos hacen llegar donde vean el video. ¡Oh, ahí está! ¡Regalos! ¡Ropas! Una campaña para conseguir más. O sea, el 23, el domingo, por ahí de las 11 de la mañana, en el barrio de Pablo Escobar, unos cuantos chicos tendrán regalitos para Navidad. Así que estoy súper contenta que encima en nombre de Poppet. Lo único que les pido es, al menos, síganlo a estos chicos que yo abajo en la descripción les voy a dar el Insta de ellos. Es lo mínimo que se merecen por su labor. Respecto a eso, a un llamamiento por el que pueda, con lo más chiquitito que sea, da igual. Pero un juguetito, el juguetito que le sobre, que sí lo puede donar, para el que pueda donarlo. Respecto a eso, lo lleva Leslie, que ahora se los voy a dejar el Insta de ella, abajo también en la descripción, y su número de teléfono. Que tenga algo para donar, algún regalito, cualquier cosita de regalito, de juguetes, juguetes, porque acá se tratan de los chicos. Un muñequito, un autito, lo que sea, cualquier cosa, la llaman a ella y lo juntan, que hasta el 23, estamos juntando, bueno, 23 hasta la mañana temprano, porque ya ahí a las 11 van para allá y van a repartir todo. Me alegra muchísimo que estos chicos estén haciendo todo esto, y más en nombre de Poppet. Ya se nota la gratitud que le tienen hacia él, y bueno, todavía no recibí el audio que les quería dar, pero espero que para Navidad, un máximo fin de año, les pueda dar el audio de Poppet, que estoy esperando, ¿ok? Bueno chicos.